Buenos días mis niños, ¿cómo están? Espero que muy bien, espero que se sigan cuidando en sus casas como nos estamos cuidando todos. Bienvenidos a una clase más de formación católica. Yo soy Miss Loren, estoy muy contenta de verlos aunque sea por medio de estos videos. Pues listos, vamos a comenzar. Siempre antes de empezar, ya saben qué hacemos en nuestra clase, que es ofrecer el día a Diosito o hacer una pequeña oración para empezar la clase bien. Ponemos la señal de la cruz y repetimos en nuestras casas, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Manitas juntas. Y vamos a decir, gracias Diosito por un día más, por nuestros hermanos, por nuestros papás, por nuestros amigos y por nuestras mises. Te queremos muchísimo. Cuídame siempre. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Besito a la cruz, besito al cielo. Y besito a la Virgen cuando la veamos en nuestras casas en una imagen. Besitos a la Virgen. ¿Sale? Entonces, ahora sí, estamos listísimos para comenzar con una clase nueva. ¿Listos? ¿Listos? Ahorita no necesitamos el libro todavía. Ténganlo ahí a la mano. Primero, vamos a recordar en esta clase la historia de los peces. La historia de cuando Jesús ayudó a Pedro a pescar. ¿Se acuerdan o no? Bueno, los que no recuerden pueden ver el video pasado y pueden volver a ver el videíto de donde estaba Jesús ayudando a Pedro, que Pedro no podía pescar. ¿Sí se acuerdan, verdad? Bueno, para los que no, les voy a contar la historia rapidísima. Era una vez cuando Pedro estaba pescando en una barca, porque recuerdan que en esa época todos eran pescadores. Entonces, salían a pescar para poder comer, porque de eso se alimentaban. Pero ese día Pedro no podía pescar nada y echaba sus redes en un lado y no podía pescar, echaba las redes en otro lado y no podía pescar, hasta que ya se dio un poquito por vencido. Y saliéndose del mar, se encontró a Jesús y le dijo, no, Jesús, es que no podemos pescar nada, es que no hay, no hay peces hoy. Y le dijo Jesús, Pedro, vuélvete a subir a tu barca y te voy a acompañar y vas a ver que sí vas a poder pescar. Y Pedro le dijo, no, Jesús, es que está imposible, no podemos, no podemos pescar. Entonces, Jesús le dijo, confía en mí. Y Pedro decidió confiar en Jesús y dijo, ok, ya está bien. Se volvió a subir a la barca y aventó la barca, perdón, la red en donde le dijo Jesús. ¿Y qué creen que pasó ustedes? Ya saben. Pescó muchísimos, muchísimos peces, salieron muchísimos peces. Entonces, Pedro estaba muy contento porque había confiado en Jesús y Jesús le dijo, yo siempre que te pueda ayudar, te voy a ayudar. Y pudieron darle de comer a todo, todo, todo el pueblo, a toda la gente, porque Pedro había confiado en lo que Jesús le había dicho. Entonces, pudieron comer todas las personas del pueblo. Eso es lo importante de la historia, que siempre tenemos que confiar en Jesús, en lo que nos dice nuestro corazón, porque al final Jesús está en nuestro corazón. Entonces, de pronto queremos hacer cosas que no están tan bien hechas o a veces queremos hacer cosas que pues no están tan correctas y una vocecita nos dice, no, 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 no lo hagas. Pero la voz buena nos dice cuando son cosas buenas que sí. Entonces, ese es Jesús que nos está como ayudando, ¿verdad? Y siempre confiar en Él, que Él nos va a ayudar a tomar la mejor decisión y siempre que podamos, Él va a estar ahí para ayudarnos. Así como a Pedro lo ayudó a poder pescar cuando Él ya se había dado por vencido. Bueno, ¿sale? Si se acuerdan de la historia, esa es la historia de cuando Jesús les ayudó a pescar. Ok, mis niños, entonces ahora sí vamos a necesitar nuestro libro. Los que no lo tengan por ahí es este, ustedes ya saben que es el de El Tesoro de la Fe Católica. Corran por él y lo van a abrir en la página 56. Es esta página que tiene un cuadro y dice, miren cuántos peces, ¿sale? Los que ya estén listos, pues empezamos a trabajar. Ahora, fíjense lo que vamos a hacer. Aquí en el libro dice, dibuja algo en lo que puedas ayudar a tus compañeros para seguir el ejemplo de Jesús. Eso es lo que dice aquí en la página. Como ahorita no estamos con nuestros compañeros, vamos a pensar en algo que podamos ayudar, en algo que podamos hacer para ayudar a nuestra mamá en nuestra casa. O a nuestros hermanitos también puede ser, en algo que ustedes crean que ahorita que están en casa puedan ayudar. Hay muchísimas cosas que ya hemos platicado. Así como Pedro, como Jesús ayudó a Pedro a pescar. ¿En qué podemos ayudar nosotros? Pues hay muchísimas cosas. Podemos ayudar teniendo nuestra cama, podemos ayudar obedeciendo a la primera, podemos ayudar, no sé, recogiendo la mesa cuando comemos. Podemos ayudar en muchísimas cosas. Lo que yo quiero de ustedes es que ustedes piensen en qué puedo ayudar a mi mamá y lo puedan dibujar aquí, como ustedes puedan, ¿sale? Traten de hacerlo lo más bonito que puedan y aquí lo decoran bonito, ¿sale? Podemos ayudar también compartiendo nuestras cosas. También así Jesús compartió un poco de lo que él sabía y compartió, y Pedro al final compartió los peces que él pescó con todo el pueblo, ¿verdad? Como en esa historia, esa historia nos sirve para saber que debemos ser compartidos y debemos de ayudar siempre que podamos y que esté en nuestras manos ayudar, pues debemos de ayudar. Entonces, aquí lo van a dibujar lo más bonito que puedan, algo que ustedes puedan hacer para ayudar. ¿Ok? Trabajar. ¿Listo, mis niños? ¿En qué pensaron? ¿En qué pueden ayudar? Yo creo que ustedes son muy ayudadores en su casa. Espero que sí, ¿eh? Espero que sí estén ayudando, porque ahorita está un poquito difícil estar, pues, en nuestra casa todo el tiempo. Entonces, hay que ayudar para que a nuestra mamá no se le haga pesado y también ayudar a nuestros hermanitos, ¿verdad? Para todos estar contentos en nuestras casas. Oigan, pues hoy les voy a dejar una paginita de libro de tarea, ¿sale? Va a ser la página 57. Después de que hicimos esta, le damos la vuelta a nuestro libro así, y es la página 57. Esta dice, Decora como tú quieras los marcos donde se observa a los niños que sí saben compartir, al igual que Jesús. En los tres cuadritos hay niños que sí saben compartir. Ahorita ustedes se van a fijar bien en su libro qué es lo que están haciendo estos niños. Por ejemplo, este niño de aquí está compartiendo con una persona que no tiene que comer, y le sacó ahí una comida y se la compartió. De lo que él tiene, compartió. También aquí este niño se dio cuenta que esta señora tenía mucha sed, y corrió a su casa y le sacó agua para compartir. Y estos niños están compartiendo con el caballo una zanahoria y una lechuga. También a veces, pues, comparten con los animalitos, ¿verdad? Así como ustedes, a lo mejor, con sus mascotas. Entonces, estos niños sí saben compartir como Jesús. Vamos a decorar el marco de alrededor de cada uno de los cuadros. Con lo que ustedes tengan en su casa. Puede ser con brillitos, con brillantina. ¿Listo? Bueno, eso es todo por la clase de hoy. Espero que les haya gustado y espero que hayan recordado la historia que les platiqué de los peces. Ya les dije que si la quieren volver a ver, se pueden regresar al video pasado. Si no, pues, lo importante es eso. Recordar hoy, vamos a recordar el compartir y el ayudar. Esas dos cosas súper importantes y súper básicas que Jesús siempre hacía. Y si nosotros queremos tener un corazón como Jesús, debemos de ser así. Siempre ayudadores y siempre compartidos. Aunque a veces nos cueste un poco de trabajo porque queremos quedarnos todo para nosotros, hay que compartir. Porque eso nos hace hacer más lindos, que Jesús nos quiera todavía más y que nuestro corazón sea siempre tan bonito como el que tenemos ahorita. Entonces, siempre ayudar y siempre compartir. ¿Sale? Quiero que recuerden muy bien esto y quiero que hagan su tarita. Les mando un abrazo gigante, los extraño y los veo a la próxima. Los quiero. Bye. 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 Bye.